Última hora, el Senado de Estados Unidos se ha movido para revertir una de las reglas clave de la administración Biden, estableciendo un segundo veto presidencial en lo que va del año. La medida en cuestión es la regla de agua limpia, que define qué cuerpos de agua están sujetos a regulación federal bajo la ley de agua limpia. La cancelación de esta regla ha sido aprobada por el Senado con 53 votos a favor y 43. En contra, la Cámara de Representantes aprobó una resolución similar el pasado 9 de marzo, y ahora el proyecto de ley será enviado al presidente Joe Biden, quien se espera que lo vete. Los republicanos han argumentado que la regla de Biden es demasiado onerosa y expone a los terratenientes, agricultores y constructores a litigios por actividades rutinarias en sus propiedades, como la instalación de estanques o el llenado de zanjas. La regla de agua limpia se había finalizado a finales de diciembre por parte de la administración Biden, pero los republicanos la consideran una regulación excesiva y poco práctica. La medida rescindiría la definición de aguas de los Estados Unidos de la administración Biden, lo que ha causado un gran debate sobre el alcance del control federal sobre los cuerpos de agua en el país. La aprobación de esta medida es una victoria para los republicanos del Senado, quienes han logrado avanzar utilizando una herramienta del Congreso que les permite rescindir las reglas, finalizadas recientemente con una mayoría simple de votos en ambas cámaras. Sin embargo, esta decisión también ha sido criticada por los defensores del medio ambiente, quienes creen que la cancelación de la regla de agua limpia debilitará la protección de los cuerpos de agua en el país. Este tema sigue siendo un punto de controversia en la política estadounidense, y se espera que siga generando discusiones y debates en el futuro. Manténganse atentos para más actualizaciones sobre este y otros temas de importancia nacional e internacional. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.